El secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon ha visitado este viernes el real sitio de San Ildefonso y Segovia capital. La parada segoviana se enmarca en la visita oficial a España del máximo representante de la ONU para participar en los actos conmemorativos del 60 aniversario del ingreso de España en la ONU. Según el calendario previsto, Ban Ki-moon ha realizado una visita privada al Palacio Real y a los Jardines de la Granja. Pasadas las 13 horas, un poco más tarde de lo previsto, Ban Ki-moon ha llegado al azoguejo envuelto en fuertes medidas de seguridad. En la plaza segoviana ha sido recibido por la alcaldesa de Segovia y buena parte de la corporación municipal, que ha hecho un receso en el pleno para poder recibirle. También ha sido recibido por la subdelegada del Gobierno y por el diputado provincial José Luis Sanz Merino. El secretario general de la ONU ha recorrido parte de la calle Real y ha entrado en el restaurante Duque. Un saludo. Un saludo.